Hablas de amor, como eres tú, en el mundo te lo creas, y me doy en tu lugar, y a tu mandada. Hablas de amor, como eres tú, en el mundo te lo creas, y me doy en tu lugar, 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 Palabra, obra del cielo Por mi culpa, por mi culpa Por mi grande culpa Por eso leo a Santa María Santa Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que en la vida del Señor Dios tu nombre nos oveja Dice por mí a nosotros Pero no de nuestros pecados Se nos lleve a la vida eterna Entonces el lugar es La vida del Señor Y a ustedes hermanos Y a ustedes hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gloria! Gloria en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, a los hombres de Dios. Ese caminar de Dios con su pueblo y de Dios. Porque Dios inicia a su pueblo. ¿Y cómo Dios le manda a su pueblo? Fíjense, la elección a su retrolegación como en la vida matrimonial. Si vemos que chiquillos tranquilos agradeciendo no imaginamos a sus esposas dentro de 15 años. ¿Qué les dirá a los hombres? Si hermanos pide a ellos van a elegir o ellas para que no lleguen. Y dice por amor Dios en ella para que no lleguen. Para que no lleguen a su pueblo. Y también con el mundo. Ahora en esa cantidad viene a ser hay tanta fidelidad y tanta infidelidad porque van a confiar esta ley y el amor. Somos una historia de los hombres. ¿Y qué nos pide Dios? Que estimados vienes esta historia de amor entre Dios y Dios y yo y Dios entre cada uno de nosotros. En esta historia es esto de amor. Al contrario es amor que deseamos en la pata de amor. Es el abato de ese que es un tal salto de amor que hay que hay en la pata de amor. Es el asociado la falta de amor. ¿Qué significa eso? Dice cuando se separa un patrimonio la falta de amor y si Dios es amor no está aquí. Cuando se divide la familia la falta de amor cuando hay presencia de Dios cuando se separa un hijo se quiera aportar un hijo la falta de amor cuando hay presencia en ese de Dios cuando hay leito de insidia crítica de infracción chisme y la falta de amor y la falta de amor es presencia en ese de Dios no está no está no está no está por eso lo que dice cuando le quitamos esa presencia el amor de Dios abrazó y se murió con cualquier de las piernas odio mata se vengan hace mal deseamos la falta de Dios la falta de la presencia de Dios en los ojos pero si Dios hace presencia en los ojos se pasa en una historia favorita el Dios y el el que me ama yo también me lo amo el que me corresponde yo también me corresponde pero si ese carácter la falta de amor se ve en esa vida que difícil es y que difícil es el de Dios y que difícil es rezar de Dios la falta de amor de Dios es que si te resuelve la razón es que si voy aquí se pierde bien la falta de amor de Dios hay presencia de Dios en ese corazón José nos tiene una retona con el que decíamos si Dios hizo una historia de acuerdo con su revo también la quiere hacer con los otros pero que significa la historia que Dios tiene que hacer presencia en ese rezo en esa vida en ese rezo y con la presencia de Dios en los otros fácil es el mandarle el ángel de los otros fácil es lo que dice el evangelio ángel a sus amigos háganos a mí oren por ellos es muy fácil desde esta herida de Dios quitemos el amor de Dios y con los hijos es muy difícil nos piden mucho en este momento que la presencia de Dios se sumó a los otros y nos enseñe y dice que les saldrá demasiado el amor de que nacer el amor y que significaría siempre hacernos el bien no en nada la escasez el amor de Dios es el amor y la presencia del amor de Dios es el amor vamos a profesar nuestra fe la tía en las ocho y las mayas es creo en Dios padre padre alegroso creador del cielo y la tierra creemos que es Cristo a su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracias al Espíritu santo nació en la santa maría la su milagre y crucificado en la vida y secundar descendió a los infiernos a tercer día de su cito entre los muertos subió los cielos y se está la fecha en Dios para el poderoso desde ella debería juzgar a los infiernos creo que es mi cruzado la santa iglesia católica la comunión de los santos en los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén ponemos a jesús resucitar vida y esperanza para la humanidad de plena y díganos a todos jesús resucitado escucha a todos para que Cristo vene de alegría pasajada a todos los que han sacado a abstención de su reino por el para que Cristo admite a los niños que se preparan para recibir por una vez de eucaricia por ellos para que Cristo admite con la emoción que pico a los pueblos que algunos desconocen la buena nueva de la desfersión por ellos para que Cristo se libera en más de los que lloran y aleja todo aquí las venas de los que sufren por ellos para que Cristo nos conceda ser por nuestra alegría la fe y casar y luz para los hombres que desconocen la victoria y la resurrección por ellos por todos los que apoyan para esa misma maturada y como las de la víctima que nos conceda a Dios a desgracias y bendiciones por ellos por esta mayor familia nos se con la paga un por ellos escucha Jesús resucitado esta oración y da nuestro espíritu santo que no no o no no Amén. 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 Ven a Dios, niño, hijo. María, Madre de la Cierta, Madre de la Cierta, el Señor es el Señor. La bendición de Dios sólo por el nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde sienta sólo usted, que se creó que sea para siempre, por el nuestro Padre, se le ponga en el Señor. Madre de la Cierta, Madre de la Cierta, Madre de la Cierta, Madre de la Cierta, Gratis, dià caminar, Amén. 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 El agradecimiento del recibimiento de las diferentes hermandades y los diferentes pueblos que nos estuvieron acompañando en la festividad de Nuestra Junta Santísima de Bananque. El día domingo 12 de mayo, con la misa de acción de gracias por la comunidad de la Ola. A continuación, les agradecimientos a las personas que donaron en diferentes especies u objetos. Familia Castelar Ramírez donó 5 paquetes de tractos Luisel y 5 botellas de tequila. Señora Asunción Duñez Vázquez donó 6 kilos de arroz. Profesor Martín de Rodríguez Iglesias donó la cantidad de 800 pesos para el pago de 70 tablillas de chocolate. Señora Adela Barca Flergo donó 50 tablillas de chocolate. Señor Clemente García Vázquez donó 30 kilos de chile guajillo para el pago de chico. Señor Filadento Rodríguez León y Señor Luis León Tobó hicieron la donación del toro para brindar la comida, el almuerzo, las diferentes peregrinaciones que nos acompañaron para el día 11 y también para el día 12 de mayo. El Señor José Martín de León Tobó donó la cantidad de 3.000 pesos para la compra de 10 cartones de cerveza. Señor Israel Herrera Martínez donó una caca de aceite y 10 kilos de arroz. Señor Carlos Teodónimo Ramírez y Señora Ana María Garzón Vargas donaron 30 matiles que utilizaron las señoras que nos acompañaron en la cocina, 30 borras que se repartieron a los señores que nos ayudaron a la matanza de chibus y 50 playeras que se repartieron entre la mayoría y los jóvenes que se repartieron en turno. Señora Ana María Clara Ávila Esmiranda donó 4 regras de refresco de 2 litros. Señora Miguel Martínez León donó 2 regras de refresco. Señor Joel Petiola Romero donó la cantidad de 4.500 pesos para la compra de 3 chicos. Señor José Ramírez Dolores donó la cantidad de 5.000 pesos para la compra de 4 chicos. Señor Martínez León donó 50 pollos para el día 11 de mayo. Señor José José Ramírez. Señor José Ramírez García donó 5 regras de refresco. Señora Evigenia García Martínez, 3 regras de refresco y 2 regras de agua. Señor Ricardo Martínez León, 20 caracones de agua que se ocuparon el día 10, 11 y 12 de mayo. Señora Gloria Sánchez Martínez, 6 regras de refresco. Señora Gisela Betiola Borrero, una regras de refresco. Señorita Magalí Antón Villola, una regras de agua. Señor Marcelito Martínez León hizo la donación de 50 tenales o 2.000 euros y 50 servilletas para las filas que se estuvieron ocupando dentro de lo que es la compra de agua. A continuación, la idea de conocer y a los agradecimientos a las personas que realizaron su aportación económica que dejaron llegar a la mayoría. Señora Cristina de blanca. Señora Castillo Vera donó la cantidad de 6.000 pesos. Señora Iglesia Ramírez donó la cantidad de 4.500 pesos. Señora Alvarosa García Martínez donó la cantidad de 10.000 pesos. Señor Jorge García Vega donó la cantidad de 5.000 pesos Señora Francisca Gabriel García donó la cantidad de 1.000 pesos Señor Guillermo Marí Monta donó la cantidad de 2.000 pesos Señorita Ciclán Garzón Hernández donó la cantidad de 1.600 pesos Señor Eric Cabrera Romero donó la cantidad de 3.500 pesos Señora Erika Ramírez García donó la cantidad de 1.000 pesos Señor José García Flores donó la cantidad de 800 pesos Jóven Pizarías Morales García donó la cantidad de 500 pesos Profesora Francisca de Alteo Arias donó la cantidad de 100 pesos Profesora Guadalupe Martínez Romeo donó la cantidad de 10 pesos Señor Humberto Tomó García donó la cantidad de 1.800 pesos Señora Sandra Ramírez Peor y Esposo donó la cantidad de 1.800 pesos Señor Pedro Ramírez Martínez donó la cantidad de 1.000 pesos Señor Juan León Ramírez donó la cantidad de 1.900 pesos Familia García de Alteo Arias donó la cantidad de 2.000 pesos Señor Jóvenal Martínez donó la cantidad de 300 pesos Señora Olga Ramírez Flores donó la cantidad de 500 pesos Señor Jóvenal Martínez donó la cantidad de 1.000 pesos El negocio Autolavado San Antonio donó la cantidad de 500 pesos Señor Ignacio Vélez donó la cantidad de 2.000 pesos Señor Sant Orbán García donó la cantidad de 1.800 pesos Señor Jóvenal Martínez donó la cantidad de 500 pesos Señor Humán García donó la cantidad de 1.000 pesos Señora Asia53 donó la cantidad de 2.000 pesos y nos entregaron el pesos mexicano 7.000 pesos Señora Nasi Mustafa García donó la cantidad de 100 pesos Y nos entregaron en peso mexicano mil pesos. Señor Alberto Guzmán García tomó cincuenta dólares y nos entregaron en peso mexicano mil pesos. Señora Ángela Leonida Martínez Marín tomó la cantidad de seiscientos pesos. Señor Adama Martínez Andrade tomó la cantidad de trescientos pesos. Señor Rafael Bárbaro Castiano tomó la cantidad de quinientos pesos. Señor Pedro Bárbaro Castiano tomó la cantidad de dos mil pesos. Familia Fuentes Martínez tomó la cantidad de cien pesos. Señora Marcela Ángela García tomó la cantidad de doscientos pesos. Señor Oscar Daniela García donó la cantidad de dos mil pesos. Señor Noel Rodríguez y familia donó la cantidad de dos mil pesos. Señora Amparo Ávila Simota donó la cantidad de cincuenta pesos. Familia Iglesia Escribera donó la cantidad de mil pesos. Hombre Andrés García Vendriola donó la cantidad de mil doscientos pesos. Señora Emilia León Reyes donó la cantidad de mil pesos. Señora Guadalupe León Reyes donó la cantidad de mil pesos. Señor Carlos García León donó la cantidad de doscientos cincuenta pesos. Señora Guadalupe Cabrera Flores donó la cantidad de mil pesos. Señor Josmar García Ramírez, mi esposa, donó la cantidad de tres mil novecientos pesos. Señor Juan Martínez Castillo donó la cantidad de mil pesos. Son las personas que se acercaron para apoyar económicamente y le hicieron contribuir al tesorero de la mayor población. A continuación, daré los agradecimientos a las personas que apoyaron en la red electoral, la quema y algunos otros artículos. A la familia Cabrera Morán, quien donó los huevos pirotécnicos que se dieron el día 10 de mayo en la población de la Virgen. Familia Reyes de Oro, familia Reyes Rodríguez, familia Reyes Gutiérrez. Estas tres familias fueron quienes regresaron la donación de todo el arreglo plural que estuvo dentro de la iglesia. Y que se colocó desde el día 10, 11 y el día 12. El señor Gregorio Martínez Castillo, quien donó el pago completo del castillo, que se quemó el día 11 de mayo. Junto con todos los huevos pirotécnicos, todos los huevos pirotécnicos, todo lo que estuvo quemando el día 11 de mayo, en las vísperas de la Virgen de Guadalupe. Fue el señor Gregorio Martínez Castillo, quien realizó la donación de estos huevos pirotécnicos. Señora Juana Javier Castillo, realizó la donación del pago del firmador, desde el día 1 hasta el día 12 de mayo, el pago de la banda, quien estuvo acompañando en la quema de los huevos pirotécnicos. El señor José Martínez Castillo, donó la banda, que estuvo en la mañana, desde el día 7 de la mañana, hasta el día 3 de la tarde del día 12 de mayo. El señor Fernando Sorrentino Guzmán y el señor Leticia Guzmán Flores, realizaron la donación de la banda que estuvo acompañando el día 12 de mayo. A la familia Ramírez Iglesias, que hizo la donación del pago de la banda a la peguanense, que estuvo acompañando el día 11 de mayo, a partir de la hora de la tarde, hasta las 10 de la noche, y que fue los integrados de realizar el recibimiento de las hermandades. El señor Wilfrido Rodríguez Cabrera, realizó la donación del mantel, que ustedes observan, y este cubre a poco. El señor Wilfrido Rodríguez Cabrera, que muy amablemente, realizó la donación del mantel y el cubre a poco. Ellos fueron las personas entregadas de realizar las comisiones con respecto a lo que estuvo en decoración y como ofrenda a nuestra Madre Santa Cristina de Guadalupe. A continuación, voy a dar los agradecimientos a los paisanos radicados en Estados Unidos, que realizaron su aportación económica, y a los responsables, quienes fueron los encargados de la recaudación. El responsable de la primera recaudación fue el señor Kirchner, el fondo de Miseró, y esposo. El señor Wilfrido Rodríguez Cabrera, el fondo de Miseró, y esposo. El señor Wilfrido Rodríguez Cabrera, el fondo de Miseró, y esposo. De Lexual deы,刀оля de Eymar, 30 dólares. Norma y Gerardo Brito, 40 dólares. Ignacio Guerrera Luciano, 50 dólares. Tomás Rodríguez Castro, 100 dólares. Y Soloro algunés llamado Miseró, 50 dólares. Son las personas que apoyaron económicamente y que se encuentran en Estados Unidos un total de dólares de 890 dólares. En el cambio que se revisó a moneda mexicana nos entregaron la cantidad de 16.803.40 centavos, vuelvo a medir la cantidad de dólares 890 dólares y al cambio a moneda mexicana nos entregaron la cantidad de 16.803.40 centavos. También hicimos otra condición recaudando en Estados Unidos y con los paisanos que se encuentran en ella y la condicionada, la responsable fue la señora Juana Ramírez García. Rolando Ramírez, 10.50 dólares. Karen Ramírez, 60 dólares. Son las personas que apoyaron la colaboración de fondos a la señora Juana Ramírez García. Fue un total de dólares de 716 dólares. Fue un total de dólares de 716 dólares y en moneda mexicana nos entregaron la cantidad de 13.210 pesos. Moneda mexicana, 13.210 pesos. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los paisanos, a todos los Estados Unidos y a los responsables que nos estuvieron apoyando en esta ocasión para la colaboración. Mil gracias por su apoyo. Nuestro más sincero agradecimiento. Que Dios nos siga presentando la estancia, el trabajo, la salud, donde quienes nos encuentran. agradecemos a las personas que realizaron la donación de Chivo de la comunidad de mis hijos Héctor Iglesias de Tosa con Chivo José Incazón Ramírez con Chivo Efraín Martínez Andrade con Chivo Eustolia Ramírez Ramírez con Chivo José Ángel Santos Martínez con Chivo Germán León López un Chivo Marciano Barbarco un Chivo Juan Garzón Ramírez un Chivo Mireia León López un Chivo Ignacio Iglesias de Tosa regresó la donación de un Chivo todas estas personas que se acaban de mencionar son de la comunidad de mi hijo y cinco de la comunidad de la huerta Mariela Reyes Rodríguez un Chivo Hortensia Reyes Rodríguez un Chivo Moisés Bruno Reyes un Chivo Blanca Luna un Chivo Rafael Ramírez Carrasco un Chivo Jorge Ramírez García un Chivo Pablo Cabrera León un Chivo José Alfredo Ramírez Martínez un Chivo un Chivo Yannet Martínez León un Chivo Eligio Lugano Espinosa un Chivo Lázaro Avilés López un Chivo Pedro Martínez Andrade un Chivo Hayden Cabrera Romero un Chivo Antón Martínez Flores un Chivo Javier Romero Iglesias la donación de un Chivo nuestro más sincero agradecimiento todos estos Chivos estas donaciones fueron sacrificados para brindar el almuerzo en cuestión del menudo la sangre a las bandas a todos los peregrinos que en esta oración nos acompañan desde la mañana y por supuesto ya como tal la carta de Chivo para la comida del día 11 12 de mayo agradecemos a las personas que nos estuvieron apoyando dentro de la cocina y en las actividades que se estuvieron llevando a cabo la señora Edelvira García Ló señora Alondra García Ló señora Clara García León fueron las responsables de realizar lo que es el canto de Chivo señora Estela Bajar como señora Teresa de Ramírez y señora Perónica Oris fueron perdón la señora de Primera Salada también fueron las responsables de realizar el molde de pollo o el molde poblado como lo que hacemos también señora Silvia de Otobor señora Rosmelita de Otobor señora Quidel de la carrera Rodríguez fueron las responsables de realizar el barroce en ambos días del día 11 y el día 12 señora Hortencia Reyes Rodríguez señora Mariela Reyes Rodríguez señora Flor Torres Aragón realizaron el menudo y la sangre en ambos días desde el día 10 el 11 nos estuvieron acompañando en este caso para los días que estuvo realizando el menudo y la sangre señora Elisa Martínez León señora Elsa Martínez señora Heriberta García Marínez quienes fueron las encargadas de realizar los frijoles para aplicar la comida a los peregrinos y a toda la comunidad que nos estuvo acompañando a los señores que apoyaron la balanza de Chico nos lo va a hacer un cierto agradecimiento a las personas que vinieron de la comunidad de Anistema también nos lo va a hacer de verdad muchísimas gracias al señor Felipe Ramínez Flores señor Recoberto Ramínez León señor Eduardo García ellos fueron los tres responsables de tirar los coletones desde el día primero hasta 12 de mayo nuestro más un cierto agradecimiento al grupo de jóvenes al grupo que nos estuvo acompañando a la señora de honor pastelantores quien nos estuvo apoyando en todas las ocasiones desde que nosotros recibimos en la primera instancia del mes de octubre la segunda mesera que se dio a favor en diciembre que en esta ocasión también de la vista patronal agradecemos su orgullo y el otro pastelantores por las mañanitas por las decisiones de verdad nuestro más sincero agradecimiento pues aquí está parte de los compañeros mayordomos aquí está parte de los compañeros mayordomos quienes fueron los responsables de realizar organizar todas estas actividades desde el día primero nuestra comunidad esta pieza principalmente a nuestra Madre Santísima de Guadalupe de igual manera agradecemos a la Comisión de Señores al señor Antonio Guzmán y a la Comitiva quien estuvo a cargo de recaudar la operación para el pago del arco en la entrada del pueblo aquí en el centro estuvo el señor Eduardo García Ramírez y el señor Rigoberto Ramírez de O fueron responsables de recaudar la cooperación para el pago del arco en la entrada de aquí de la iglesia nuevamente vuelvo a agradecer el agradecimiento a la familia a la familia Reyes de O a la familia Amelio Rodríguez a la familia Reyes Gutiérrez quien sinceramente tuvo el gasto bastante fuerte con respecto a la donación de todo el arreglo floral de igual manera al señor Gregorio Guarínez Castillo de la donación del castillo y todos los pueblos perotérmicos que se observaron el día 11 de mayo en las vísperas a nuestra Madre Santísima de Guadalupe al señor Filadero Rodríguez León y al señor Luis León Tomó quienes realizaron la donación del toro para brindar la comida del almuerzo a todos los que nos visitaron de antemano nuestro más sincero agradecimiento a toda la comunidad de la huerta por el apoyo vamos vamos a seguir tocando sus puertas porque independientemente de que haya pasado la festividad a nuestra Madre Santísima de Guadalupe pero se sigue la recaudación de fondos para ver si hay alguna obra que nos dé el tiempo realizar y si no se estará entregando el dinero que se recaude a la siguiente mayordomía recordamos que el día primero de agosto se estará entregando la mayordomía a la siguiente manzana que le corresponde hace un momento nos acaba de mencionar el sacerdote que efectivamente se prepara el informe correspondiente para que podamos entregar el primero de agosto y la manzana es aquí en el centro que le corresponde a la familia García Martínez a todos ellos a la familia Cabrera Morán a todos ellos esperemos que logren aceptar y podamos entregar en el mes el día primero de agosto compañeros entonces si hay actividades que logren pasar de las personas que nos acompañan si hay alguna corrección de algún nombre alguna corrección de alguna cantidad adelante es momento para que nosotros podamos rectificar esta agilidad o ese nombre y brindar el agradecimiento correspondiente pues de antemano agradecemos a cada uno de ustedes voy a nombrar a mis compañeros a quienes de antemano agradecemos la coordinación la comunicación para poder realizar esta fiesta y color a nuestra madre es el municipio de Guadalupe si ok se nos pasaba un hombre efectivamente algunos que logramos alcanzar a notar aquí y algunos que quedaron dentro del recibo está la señora Aulina López Guzmán quien también realizó la donación la cantidad de la donación de tres mil pesos que también fue para el pago de diez cartones de cerveza entonces nuestro más sincero agradecimiento a la señora Paulina López Guzmán quien hizo la donación de tres mil pesos bien iniciamos con el señor Jorge Ramírez García nuestro más sincero agradecimiento a él a su esposa quien estuvo cogiendo dentro de esta mayor mayoría al señor Javier Ramírez García y esposa y también Garzogargas el señor Javier Ramírez García y esposa Dolores Garzogargas al señor José Santos Flores esposa Ruth Castillo Vera y joven Pedro Gabriel García el señor Pablo León y esposa Aida Gabriel García la maestra Normito García nuestro más sincero agradecimiento a la señora Alicia García Vázquez quien también estuvo dentro de este cuadro de la mayor novia de antemano pues que les podemos decir estamos endeudados con ustedes por todo este apoyo que recibimos por todo este apoyo físico apoyo económico de verdad nuestro más sincero agradecimiento gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos por escucharnos y pues le damos las más sinceras gracias que pasen buena tarde un aplauso otro aplauso a ustedes gracias también a los que olviden muchas gracias por su tiempo por acompañarnos en esta tarde a todos los presentes por favor nos acompañamos a esta parte de atrás de la iglesia este vamos a a a a a una pequeña copilita a cada uno de ustedes de verdad estamos muy agradecidos por todo su apoyo esperemos doña Anabel que nos acompañe nos invitamos a toda su familia nos puedan acompañar doña Margarita por favor se nos acompañe a la iglesia nos esperamos muchísimo nos acuerdan nuestro puesto nos acompañen el número y el ritmo y el ritmo gracias gracias